No entiendo por qué amanecí ahí. ¿Allá ahí? ¿Eso también? ¿En ese cuarto? Yo duermo allá. ¿Allá? ¡Ah! Mejor una guita. ¡Qué lindo! ¡Bravo, bravo! Lo pasamos bien. Dentro de todo. ¡Ay, ya! ¡Los amo! ¿Qué pasó, güey? ¡No sé! Mamona, ven para acá. ¡Eso, mamona! ¡Ya sabe! No, pero yo me iba y Yaelin salía con otro atuendo. ¡Sí! Yo me iba y decía, mierda, ¿cómo mierda lo hace para cambiar? ¿Qué tal las ves? Y yo así, con papo, con mi vida. Y yo, cada vez, wow, cada vez mejor, ¿eh? La veía, me da vuelta, fue. ¡Pero qué puta mierda! Era el final, mamá. ¡Claro! Lo que no alcance a usar en todas las colores. ¡Amigo, acá va este de mi mejor! Cuando yo la veía con una cuestión muy empísima, me decía, me voy a poner por cualquier cosa. Y la veía, pa' pelear menos, o sea, más f***, más aquí, más perra, más loba. Y cada vez lo saco más grande. ¡Tah! 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 Ya. ¡No, no, no! Oye, ayer le ganaste a la Jackie, ¿no? Le diste su primera derrota. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero que algo te dijo, wey, porque defendiste a Alba, wey. Sí, defendí a Alba. Obvio. Eso hace la amiga, wey. Sí, porque yo estaba separándolas así. O sea, yo tenía quebró la uña. Es que no me soltaba. Ya me iban a la nariz, wey. Y ni siquiera me dejaron pegarle, wey. Porque como, ay, creo que hice así. O en el suelo. O alguien me hizo así. Cuando tú sabes lo que me pasa yo. Ah, la voy a matar, hija de perra. No lo voy a permitir, salgan de mi casa. Y al final no me dejaron hacer nada, wey. No me pegaron a ella, pero sí la tenía agarrada. Sí, ella ganaste. A ver, Fulmin. Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. La que me debía. Sí, tú no me soltaste. Yo dije, se lo va a arrancar. Dije, se lo va a arrancar, se lo va a arrancar. No, ella la estaba, tú la estabas controlando. No, no. Así, ya, ahí, quietita, quietita, ahí. Pum. Y yo, ya, ya. Sí, está ahí, ¿verdad? Yo tenía a Jackie y a Fer así. Tenía un brazo así y un brazo así. Y están aquí los dos en medio. ¿Qué tenía que ver el papel? No, no. Ya no me tenía que dejar. Por ti. Qué perro. En ese momento, en ese momento. Le digo, le digo que estaba yendo a... En el momento que se fue a Fer. ¿Por qué? Pero fue que te iba a pegar, güey. ¿Qué? Te iba a pegar. Por eso empezó el pleito. Y por eso, y por eso todo. Por eso todos nos metimos, porque fue contigo el pleito. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo crees que me iba a pegar? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, se la mamó entonces. No, sí, pero machín, ¿eh? Así de que te empujó y te empezó así y yo la agarré. Sí, güey. Fue por eso. La mamá. Ya, pero te voy a verga ahora. ¡Se va a la verga! Por fin. Ayer me estaba cambiando de risa porque, estábamos en la alberca y nos vino. Y volvemos a ver a Alba, y Alba estaba con un pie arriba del tronco abrazada al chango y no podía subir, pero como me abro así. No se podía subir. Hasta que se pudo y luego temblado. En serio. Hice de todo. Tú me jalaste las patas en la noche, hijo de la verga. Yo te pinto la jeta. Ay, que la cagaste, la cagaste. ¿Tienes pintada la cara? ¿No sabes que la tienes pintada? Es broma, no la traes pintada, te estás chingando. Sí, ya te dije. ¿Qué traigo aquí? Un pito de la frente. ¿Dónde? Un pito de la frente. No, el sueño ya está mintiendo. Mira, a ver, cuatro letras, cuatro letras para que se cuente el pendejo lo que trae en la jeta. Si te gusta, dejadme como mentirosada. Ay. Ya digo, ya, 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 ya fue. No mames, imagínate. Too much. Let's drink too much. Ayer no dejaste a Nacho sola. Me pasas lo de la tata de la tata. Ahí está. Ya ves. Me dejaste sola. No, no te dejó sola. Se comió mi amiga. ¿Qué? No es cierto. Nunca fácil. Venimos a llevarnos bien. Nunca fácil. Un buen día. Nunca fácil. No, yo no, a mí no. Andaba con la charla de ayer, ¿no? Nunca fácil. Bueno, dile como queda. Hijo de la bebé. Así, ¿no? Como tú, ¿qué? Pero aún así, el Dieguito es buena onda. Sí, es que tiene buen corazón. Don Pitón. Don Pitón. Don Pitón. Don Pitón. Don Pitón. No creo. No creo. No despertaste más guapo de lo normal, güey. ¿Por qué? Porque sí es pedo. ¿Porque sí es pedo? ¿Qué? Gracias a Dios, güey. ¿Sí es pedo? En esta casa hay perras empoderadas, cara. Yo necesito un juicio. Por lo que hablabas ayer, la hija de la bebé. Yo necesito un juicio. Porque acá está en mi contra. Y nunca ha sido así. Nunca. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No estoy en tu contra, Diego. Cero. Te quiero muchísimo. ¿Qué es esto, güey? Ya llegó Charlotte. Cállense, cállense, cállense. Este güey está bien. Bájate de entrada al baño, güey. Y no vas a salir ahí todo. ¿Y ese calzón blanco que tienes abajo, güey? Huelen mucho. Se llama ser güero, jodido. ¿Huelen mucho? Se llama ser de test. Todos son de test. Este güey sí es padrote y no mamadas. Eso es un jefeson, güey. Le ves la cara y dices, qué pitote. ¿No? Vean, vean. Vean, 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 vean. Vean, 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 vean. Vean la cara. Qué joder, hijota. Oye, si estoy pintado y yo estoy quedando como un pendejo, ¿ah? Pero no, güey. Chicos, estoy pintado, güey. Sí, vean. Ay, ya vi, güey, puta madre. Hijo de tu puta madre. Viste tú. Viste tú. Viste tú. Viste tú. Yo me dormí abajo. Y yo bien contento hablando, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey.